Hola a todos, estamos con el nuevo episodio de Far Cry Primal, como ven lo dejamos aquí en la aldea, la estábamos defendiendo y ahora tenemos que ir a la aldea de los Udam, entonces vamos para allá, la aldea de los Udam, nos sigue Paco, Paco, Paco le da miedo saltar esa cosita, ya nos seguirá, esto es de los Udam, no, es que me dijo que destruirá no sé qué las piedras, pero, uff, no sé si es lo que tengo que destruir, pero bueno, yo creo que eso es nuestro la verdad. Vamos, Paco me sigue, 600 metros creo que está eso, pues dice pies, pues, pero, 600 pisadas, mejor dicho, está hasta allá, espero que les haya gustado Far Cry Primal, que lo estoy trayendo porque me está gustando la historia, me está enganchando, no sé ni cómo termina, ni cómo comienza, bueno, comienza así pues, pero, pero bueno, lo dejamos juncos, tengo de todo, sí, habilidades, no hay nada que gastar, ni nada, mapa, ¿dónde es que tengo que ir? Aquí no me dice, pero, aquí sí, sí estoy cerca, está ahí arriba creo, Paco si se moja, va, venga Paco, venga, vamos, tenemos que subir un, ah, yo creo que está al otro lado de la montaña o solo aquí arriba, Paco, no sé si, si vienen, se te los transporta, le cogemos juncos, para las flechas y todo, ya nos puede venir bien, Oh, un sirvo, quieto ahí, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Se va, y Paco se teletransportó, como ven, ahí no, le metí una flecha a aquel, aquel, pero, aquí nadie, 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 no nos queremos desconcentrar, ah, yo creo que son perros, son perros, ¿verdad? No son perros, no son perros, no son perros, ¿a dónde vas tú? Creo que ya estamos en el campamento, no, todavía no, todavía no, quedan unos pasos todavía, solo son, ¿y tú qué? ¿no te mueres o qué? Ah, que ese era mío, ah, que ese era mío, es que nos confundí, ah, what? ¿y por qué me atacan a mí? Ya perdí dos, perdí, acabo de perder dos campesinos, dos, dos, dos personas, yo no sé por qué me estaban atacando a mí, la verdad, aquí tenemos, para liberar algo, me imagino, está allá arriba, entramos por acá, y lobito, lobito a este, o la que hace vamos, lobito, queda poca vida, me queda poca vida, me queda poca vida, me queda poca vida, nos curamos, oh, nos curamos todo, la verdad, esos no sé por dónde irán, ah, que son los perros, nos quedan 200, 200 metros todavía, algo así, así estamos avanzando mucho, la verdad, recogemos madera, que nos viene bien, la verdad, punto de control, estamos a punto de llegar, oh, oh, no me jodas, no me jodas, ataque, 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 no, a ese no, a este, a este, a este, a este, atácale, 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 ese le pude haber domado, la verdad, al oso este, pero, ahora lo matamos, 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 Nos curamos Hacemos el lío Y hemos peleado con estos Veo por la carnada Veo por la carnada Andando en zona de misión dice Pero what? No, no, no Me puede matar este No me puede matar este No me puede matar Tu que haces? Loco, 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 loco Como que andando en zona de misión? Cúrate, 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 cúrate 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 otra vez Cúrate, cúrate Tengo que revivir a mi lobito Pero este me sigue No se que tanto me sigue Tenemos fuego Quémate, quémate puto Te despellejo Ese lo pude haber domado Ah, yo creo que O tal vez no, no se Grabamos esto Y revivimos a mi lobo Lobito, lobo Volve al objetivo Volve al objetivo Como que volve al objetivo? Vamos lobo, vamos Corre, corre, corre Tenemos que llegar rápido Como que abandonando? No quiero abandonar Si voy a por la misión Es que es el El, como se llama? El oso me distrajo Creo que es por arriba No se, no se, no se No se por donde es Vamos a subir todo esto Porque si no nos tenemos que pegar Una gran subida Y eso no quiero Corre, 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 corre Carre Tenemos algo ahí abajo Es como que una piedra No se Y aquí como que Les tengo que destruir algo No Sigilo Lanza rocas Para distraer a los enemigos Con esto Agáchate Cuidante la vegetación Está bueno, está bueno Está bueno Yo creo que voy a llamar al Es que tengo que destruir Unas cosas según esto Ah, estas cosas Yo voy a bajar ahí La verdad Retiro de carne No se que Destruimos esto No se si les tengo que Prender fuego O que Ah, solo Solo destruirlos Solo destruirlos Ese te mato Toma Muerto Nadie se ha enterado Nadie se ha enterado Prendemos flecha Nadie se ha enterado Tranquilos Muerte por bestia No lo estamos haciendo Tan sigiloso Pero bueno No es de lo que más Importa La verdad Oh, y tu que haces aquí Ayúdame, ayúdame Tu que haces Aquí fuera Tiro a la cabeza Con Con una lanza No se como Se hace de eso La verdad Y si te mueres Muy feo Ya le hemos completado Todo Si, ya lo completamos Solo tenemos que Destruir estas cosas Llevamos dos Y el último Porom po pom Porom po Pum Tres Mata a los guerreros O un restante Eso, excelente Pues los mato Apuro La lanza como que No es muy efectiva Vamos a ese Tiene otro ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Tiro la cabeza Con esto No sé ¿Cómo hago tiros A la cabeza Con esto? Tu de la muerte Por bestia Solo vamos a recoger A recoger Lo que este tiene ¿Y dónde estarán Los demás Sudam Camperos? Ay mi lobo Ay mi lobo Ay mi lobo Que se quedó Hubeado Y lo voy a curar Como ven Amo que soy Yo creo que ya Lo completamos Lo completamos Ataque de los Sudam Excelente Un trofeo de plata Que rico Batalla de carga No sé por qué Voy a tomar Un trago de agua Escuchemos Norte Tranquila Y le quita la oreja Bueno pues Se enojo Pero que fuertes Wenjai Udam ¿Cuál era la de Ul? La lucha comienza Interesante El curso de diario Ya disponibles En tu cosa de recompensas Hay Wenjas Hay Wenjas perdidos Ah no Que solo me dicen A los que están perdidos Ya pero el chamang No está perdido Ah no Aldea Tengo algo de aldea Puedo mejorar mi cueva Ya puedo mejorar mi cueva Excelente Buscamos acá O no sé qué es esto Piel de cabra Creo que A ver A ver A ver A ver A ver Yo quiero ir a mi cueva No sé ustedes Pero yo quiero ir a mi cueva Vamos a hacer el viaje rápido Y la mejoramos Porque eso nos permite Desbloquear varias cosas Tenemos algo En el escondite de recompensas Tenemos varias cosas En el escondite de recompensas Arce del sur Mío Me lo quedo Yo me voy a llevar todo Nos llevamos todo Nos llevamos todo Y por qué no llevarnos todo Total No tengo un cofre Donde guardar las cosas Ni que fuera Minecraft Oh La mejora La mejora Ojo a la mejora Será Ahí está el chamame Ya está feliz A ver A ver Que se nos desbloquea Ahorita Varias habilidades Y todo Cueva de tacadera 1500 de XP Qué rico Una habilidad Que ya sé En qué la voy a invertir Queda en falta Más población Y piel de tejón Tejón Ah y pizarra Ojo Que ya tengo la habilidad Oye ¿Esto qué es? Bomba Guijón Está bueno La hago Excelente Arroja Arroja Se las a los enemigos Para mejorar El arco Me falta piedra Y polvo Y ya sé Lo que quiero mejorar Esto quiere Desmostrar recursos No quiero Y Esto es lo que quiero mejorar La regeneración de salud Para Para que el paciente agotado Se regenera Automáticamente Mucho más Tres puntos de habilidad Esto que se mete Más rápido Cuando estás agachado Esto que se reduce Consideradamente ruido Pela Yo quiero más vida Las preguntas aparecen Ah Aquí está la vida Aquí está la vida Dos puntos de habilidad Toca ahorrar Toca ahorrar Y aquí creo que puedo mejorar Algo más de Zayla ¿No? Ah no Solo me dice ¿Qué es lo que puedo mejorar? Que necesito Juncos Pizarra Piel de mamut Para eso falta mucho todavía Ahí está lo del chamán Ahora Piedra Piedra No es un nudo Nada Nada Creo que Conquisto la fogata Sí Creo que voy a Por la cazadora Jaima Soldata Esta señora Mejor Tuición de cazador Y tengo Al contra Vuelta media Y todo esto O vamos al puesto Vamos al No No Sí Vamos a ir al puesto Vamos a ir al puesto Para liberar el viaje rápido Creo y todo O es con esto Viaje rápido No sé Ahora Vamos a liberar el puesto Haciendo un viaje rápido Por acá Esto no se ahorra Mucho tiempo La verdad Vamos a tomar agua Que el agua es buena A ver que si tenemos algo En las recompensas Nada que llevar de por aquí Nada Nada Y a nada Mi lobito Viene por ahí Paco 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 Que te mato Paco Nah Bueno Vamos a marcar el objetivo Aquí está Aquí está Puesto El puestito Donde está el puesto A cien pies Le podríamos llamar Excelente Este lo vamos a liberar Pero Fácilmente Ah 300 pies Pero si me decías Que siguen Que bulla Que bulla A esos me los echo A esos me los echo Vamos a secar Eh Quieto Eh Cabecita Ahí le damos un poquito Para la cabeza Así Que a gente vemos atrás No salían atrás No salían atrás Oh un lobo Y esto que es Y esto que es Y esto que es Y esto que es Esto que es ¿Avejas? ¿Cómo que abejas? ¿Quién? ¿Por qué le atacan abejas? Le disparamos Le disparamos ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Le estaban disposa O sea O sea O sea Tenía abejas este? Te acaricio Ay Paquito Le cambió los ojos creo No sé No me acuerdo Vamos a hacer flechas Muchas la verdad Muchas Muchas todas Y un garrote Hacemos un garrote Y ¿Qué quieres tú? León de las Ah ¿Qué era un león? León de las cavernas Es excelente Para la piel Quiero Hacer esto también Un gancho Nueva creación Aquí está el gancho ¿Qué? Misiones ¿Y tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Oh oh ¿Y tú qué eres? ¿Un guepardo? ¿Un león? ¿O qué? Pues te atacamos Te atacamos los dos ¿Puedo tomar esta bestia? Al parecer Esta bestia No se cansa No se cansa Y no sé qué Yo creo que es un guepardo Un león negro Yo qué sé Por aquí está Por aquí está Es que deje de correr El puto Mátalo 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 Vos y si dejas de correr Muy feo Que tengo una misión que hacer Al fin Muerte por bestia Vamos a ver ¿Qué era? ¿Qué era? Un león negro Raro Y lo podía tomar Pero no me di cuenta Que me atacaba Vamos a por el Campamento Que me Me desvío mucho Ah sí Sí, sí hay uno Hay uno Lo voy a domar Porque sí A ver si le interesa A mí Mi carnada Si le interesa Vamos a domarlo Vamos a domarlo Yo creo que ya lo tenía No, no Este no lo tenía Me parece raro Un lobo Dome a un lobo Ah, ese tenía que domar Ojo 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 Hace una habilidad Por domar solo Excelente Este ya no es Paco Yo quiero a Paco Aunque tú pareces más rudo Pero yo quiero a Paco No, está Paco 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 Bolsa No, ayuda No, aldea No, tampoco Nada, nada Oh, oh Oye Más vida Por fin más vida Tengo más vida Tranquilo, tranquilo Aquí había un león O algo así ¿Cómo era que cambiaba animales? La verdad Aldea no Aldea no Pieles Ayuda Menú de animales Ah, oprime esto Para ir a la menú de animales Claro, claro, claro El mío tiene más fuerza Si es que Paco Paco Ay, mi Paquito Que tiene más fuerza Que el otro Tranquilo, tranquilo Paco, tranquilo Tranquilo Que yo quiero domar animales Ahorita Carnada Vamos a crear dos De carnada Usamos un poquito Que ya estamos Casi cerca del Del campamento Un último animal Que domar Porfa Oh, oh, oh Este es un León blanco No sé por qué Se corre de mí La verdad Bueno, yo voy a ir Al campamento Lo libero Y dejamos el episodio De esta semana A ver si está por aquí Lo mato No lo miro La verdad Hay huellas Hay como sangre No sé A qué le pegó Mi lobo Mata Mata al líder De los invasores ¿Cómo así? ¿De qué me estás hablando? Pero si Pero si Hay un león Un león Un león Yo sé Yo sé que la puedes domar No se interesa Esa carnada Está muy Ricolina No le interesa Ven acá Ven acá Que te curo Y le damos al evento Y al campamento Ya no llegamos Te curo Te curo Come, come, come Y lo acaricio Sin querer Ah, ¿Cómo que sin querer? Gracias Paco Por todo Y seguimos Este era Aquí está El evento Wenya O la que hace Esto por aquí Tenemos garrote Uno por aquí Otro por ahí Y este aquí Oh, oh Que tenía casco Que tenía casco este A lo mejor viene Una bestia, ¿No? A lo mejor viene una bestia No te voy a curar Tienes mucha vida Vamos a ver Si a una bestia Le interesa la carnita A nadie le interesa La carnita, en serio Eh, pues adiós Pues adiós Eh, el evento ¿El evento qué? Que te tengo que curar Para el evento Ah, a este Que este era el jefe Y lo tengo que buscar Evento buen Ya completado Excelente Y aquí ¿Qué va pasando por ahí? Es que hay animales De que de repente Se cruzan Creamos carnada Y este Este me interesa Este me interesa Este me interesa Este me interesa No le interesa Mi carne ¿O qué? Putas que me quedan Los huevos Que no le interesa Mi carne ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que lo despejo Aquí está León de las cavernas Hay un montón Por acá Y quisiera Cazar uno Pero Pero como que No es posible Pero bueno Creo que ya se ha gustado El episodio ¿Qué? ¿Puestos de qué? Ah sí Eso ya lo sabía Excelente 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 Gracias Porque estamos cerca De puesto Pero bueno Espero que les haya gustado El nuevo episodio de hoy Denle like Suscríbanse Y adiós